Los rumores de embarazo que han circulado a Kylie Jenner en estos últimos meses terminaron por ser ciertos y los portales TMZ y Page Six acaban de confirmar que la mili millonaria está esperando su segundo bebé con Travis Scott. Así es chicos, parece que Kylie y Travis tomaron la reconciliación en serio y se dieron a la tarea de darle un hermanito o hermanita Stormi. Y es que el jueves el padre de Kylie, Caitlyn Jenner, parece fue el quien soltó la sopa al revelar que tendría otro nieto o nieta pero no reveló de cuál de sus hijos o hijas. Recordemos que en abril del 2017 Kylie se mantuvo alejada del ojo público y solo anunció la noticia de embarazo hasta después de que nació su primera hija Stormi. Y todo apunta a que está haciendo lo mismo. La semana pasada les publiqué un video sobre por qué los fans aseguraban estaba esperando bebé después de que no publicaran ninguna sola foto de ella en su fiesta de cumpleaños y después de que fans notaran que las fotos que sí publicó y que supuestamente se tomó el día de su cumple, ella lucía el mismo diseño de uñas que había lucido meses antes. Después se le vio comiendo sushi pero no sushi crudo ya que como todos sabemos no es recomendable para las embarazadas. Así que está por verse hasta cuando sea misma Kylie la quien lo confirme y no sabemos cuántos meses tiene, solo se especula que está en su primero o segundo trimestre así que estaremos bien pegaditos a sus redes sociales para ver qué detalles revela pronto. Pero bueno chicos por ahora hagan clic por acá para ver más videos y después cuéntenme ¿les sorprendió esta noticia? Comenten aquí debajo y nos vemos en redes sociales.